Ya quiero salir de aquí, ya me está dando un poco de miedo, me está dando un poco de... No pánico, pero como que ya no quiero estar más encerrado, quiero ver la luz, quiero... Porque igual no es fácil estar aquí y saber que en algún momento puede venir un temblor o algo. No quiero decirlo para no traer la mala suerte, pero parece que estamos un poquito, pero un poquito más perdidos. ¿Qué tal hijos de la Pachamama? Bienvenidos a un nuevo video de Klaus.7. El día de hoy me encuentro en la ciudad de La Calera, acá en la quinta región. Una ciudad de aproximadamente 50.000 personas, pero que tiene algo bastante interesante. Les hablo de un cerro, el cual tiene su fachada normal, pero por dentro está totalmente hueco. Lleno de túneles subterráneos que lo atraviesan de lado a lado. Son kilómetros y kilómetros de túneles. Específicamente me refiero al cerro que tengo en mis espaldas, el cerro Melonita. Es el cerro al cual iremos en estos momentos. Amigos, y primero que todo déjenme disculparme por la voz que tengo en estos momentos. Esto se me cortó, estoy un poco resfriado, pero eso no es lo más importante. Yo sé que ustedes quieren ver lo interesante, lo llamativo, que son los túneles dentro de un cerro. De verdad, es un cerro totalmente hueco por dentro y que el día de hoy subiremos. Miro hacia allá porque hacia allá está. Y acá al lado tengo otra persona que me guiará en este camino, ya que él ha hecho un video sobre esto. Me refiero a un youtuber de aquí de la quinta región, el cual es Jotita.3. ¿Qué tal, hijos de la Pachamama, amigazos? Aquí muy contento de acompañar a Klaus y conocer por segunda vez, bueno, recorrer por segunda vez estos lugares que de verdad dan miedo. Y desde ya te digo, Klaus, que esto da mucho miedo. Así que, bueno, esperemos llegar y ver qué es lo que nos va a pasar el día de hoy. Y bueno, amigos, específicamente este es el cerro al cual me refiero, el cerro Melonita, aquí en la calera. Tiene una cruz misteriosamente en la cima y un bienvenido a la calera enfrente. Amigos, y ya estamos pronto a comenzar a subir al cerro. Y yo sé que ustedes preguntarán quizás, pero Klaus, ¿por qué tiene túneles? Todavía no entiendo por qué hay tantos túneles. Todo empieza en 1908, el primer día en que se sacó el primer saco de cemento en este lugar. ¿Y por qué comenzaron a perforar el cerro? Porque la materia prima, la piedra caliza con la cual se hace el cemento, desde 1908 que comenzaron a hacer diferentes túneles en este cerro, que a la larga fueron prácticamente como un gran laberinto. Y el día de hoy entraremos, el día de hoy los buscaremos y esperamos poder encontrarlos y poder ingresar dentro del cerro Melonita. Klaus, mira, por ese caletita, camino, es donde tenemos que empezar a subir para poder llegar a la cima de este cerro. Bueno, como dice Jotita, vamos a comenzar a subir por este lugar y se nota claramente que hay un camino hacia arriba. Bueno, el perrito nos va guiando, así que nada, sigamos. Amigos, pero antes de continuar, quiero darle las gracias al patrocinador del día de hoy que es 1xbet, una de las casas de apuestas más grandes del mundo en donde no solamente pueden hacer apuestas deportivas, sino que también pueden jugar juegos online. Y les quiero dar un dato importantísimo. Abajo de este video les dejé un comentario fijado en el cual hay un link. Ustedes ingresan a este link y se podrán registrar en la plataforma. Coloquen mi código CLAUX7. Con este código podrán acceder a un beneficio importantísimo en su primera jugada. Junto a ello, quiero dejarles otro dato importantísimo que es este 26 de diciembre. Juega el Manchester United con el Aston Villa, así que se las dejo ahí. Quiero dejarlo en claro que es para mayores de 18 años y no inviciarse. Todo en exceso es malo. Y sigamos subiendo a los túneles laberínticos del cerro Melonita. Amigos, una de las cosas importantes que debo decir es que ustedes no vengan a este lugar. No lo intenten. Vamos a ir y vamos a ver qué nos encontramos. Pero por lo que he leído son verdaderos laberintos. Puede ser bastante peligroso y lo más recomendable es que nadie lo visite. En este caso solamente es para que ustedes conozcan, pero no lo repitan. Así que nada, sigamos en busca de los laberintos. O de los túneles dentro del cerro Melonita. Miren amigos, acá nos encontramos con un gran río. El perrito que nos va guiando. Y acá con una puerta que es solamente el marco de la puerta. No es nada más. Bueno amigos, ya hemos subido bastante. Algo que me llama bastante la atención es, por ejemplo, esas imágenes de marcianitos que hay ahí. Y por allá también, miren. No sé si alcanzan a ver la piedra que está allá arriba. Se la voy a enfocar más cerca. Pero nos encontramos con muchas imágenes como esa de marcianitos por todo el cerro. Bueno, lo que hemos subido hasta el momento, que igual es alto. Oye, Claux, mira, si tú te fijas por donde vamos aquí, aquí se ve. Se ve por donde vamos el camino quizás. Pero por debajo tenemos que tener en cuenta que está lleno de túneles. Lleno de, no sé, es como un sitio hueco, por así decirlo, vacío. Y quizás aquí mismo puede haber un túnel abajo. No nos tenemos idea. Efectivamente, amigos, lo que dice Jotita tiene toda la razón. En este momento quizás estamos pasando sobre túneles. No sabemos exactamente lo que hay bajo nuestros pies en este momento. Vemos un cerro totalmente normal. Total, totalmente normal. Pero es muy diferente a todos. Y se encuentra en plena ciudad. Miren, ahí tenemos la ciudad de La Calera. 50.000 personas duermen, viven. En este momento quizás durmiendo muy temprano en la mañana. Con un cerro totalmente hueco. Viene un terremoto en este momento y quizás caigamos en los túneles que están acá abajo. No lo sé, la verdad. Es por dar un ejemplo, pero para que tomen en dimensión en el lugar en donde nos encontramos. Claux, ahí cuando te des cuenta, por dentro, los túneles, hay uno que tiene agua. Y si tú vas sin venterna o sin una luz que te alumbre lo suficiente, puedes caminar y caes directo al agua. Eso hace o convierte el lugar que sea un poco peligroso. Amigos, hemos subido bastante el cerro. Yo creo que estamos próximos a llegar a la cima. Miren hacia abajo, en el lugar en el que nos encontramos. Todo eso hemos subido. Nos hemos encontrado aquí con un caminito el cual nos guía. Pero estamos pronto a llegar, amigos. Así que, paciencia. Vamos a mirar allá. Wow, amigos. Acá hay una pequeña entrada, pero está llena de azura, sí. Se ven unas latas por allí. No sé si la alcanzan a ver. Pero lo más probable es que esto haya sido una ventilación de los túneles, supuestamente. Yo creo, ¿o no? Recuerdo algunas informaciones que sacamos desde acá. Desde las personas decían que estos túneles tenían que tener esa ventilación. O un agujero que saliera aire desde adentro. Bueno, chiquillos, Jotita no sabía por qué tenían esa ventilación. Supongo, creo, que debe ser para que la gente respire. La gente necesita respirar con oxígeno. Necesita para mantenerse vivo. Yo creo que para eso lo hicieron la ventilación. Para que los trabajadores pudiesen sacar el cemento y estar vivo y no morir dentro de los túneles sin oxígeno. Y bueno, amigos, hemos llegado a nuestra primera parada. Y ahí tenemos la cruz. Y abajo, la ciudad de la calera. Ustedes se preguntarán por qué se llama calera. Su nombre proviene de la producción de cal, la cual fue extraída por los nativos de Chile y Perú hace unos 400 años aproximadamente. Por lo tanto, en resumen, la calera significa mina de cal. Ya hemos subido a una parte muy alta del cerro. Miren, allá está la cruz. Y nada, voy a llegar hasta acá nomás mostrando esto. La próxima toma va a ser ya dentro del túnel porque no quiero mostrar cuál es la entrada exacta. Para que no vengan, ni tampoco para que lo tomen como algo entretenido. Sino que es algo que de verdad puede ser bastante peligroso si no le tomamos la seriedad que tiene este asunto. El día de hoy estoy aquí solamente para mostrarles, contarles la historia y para que salgan de la duda cómo es un cerro totalmente hueco por dentro. Así que nada, entremos a los túneles. Miren, amigos, ya comenzamos a ver túneles entre medio del cerro. Tiene, quizás, puede que sea una ventilación, puede que sea algo así, pero miren, está en mitad del cerro. Si nos acercamos un poco más, nos damos cuenta que está totalmente derrumbada esta entrada y tiene unos hoyitos como para ventilación. Es probable que hayan cerrado todas las entradas a los túneles que están dentro del cerro Melonita. Pero nada, vamos a ver si es que logramos encontrar alguna que esté abierta y lograr entrar. De verdad, amigos, que se asemeja mucho como si fuese un búnker, una de las trincheras que hemos visitado en el sur de Chile. Bueno, se asemeja bastante y me intriga bastante saber qué es lo que hay dentro de este cerro, del lugar en donde estamos caminándonos en este segundo. Y bueno, amigos, ya estamos dentro de los túneles y la verdad es que son realmente eternos. No sé si lo alcanzan a ver hacia allá. Miren, prácticamente no tienen final. Miren la eternidad que se ve hacia allá. Son túneles realmente gigantes que están aquí dentro del cerro. Amigos, la verdad es que una de las cosas que más me da miedo este sector es que, miren, es realmente eterno hacia allá. No sé si se alcanza a ver en la cámara, pero el no saber que si existe algún final, el no saber qué hay más allá, con qué nos podemos encontrar, da bastante intriga, da un poco de suspenso, da un poco de miedo estar caminando en estos lugares. Más aún sabiendo que hay personas que se han perdido en este lugar. ¡Wow! Mira, hay una cara ahí. No sé si la logran ver. Como que pareciese como si aún no está en esto. Bueno, son cosas que nos vamos encontrando que, la verdad, no sabemos qué más hay aquí y que da miedo, da miedo, la verdad. Pero nada, metámonos un poquito más, siempre con seguridad, hasta donde veamos la luz. Yo no me voy a meter más allá porque, la verdad, primero está mi vida. Y yo sé que ustedes también creen que uno tiene que ser responsable con la seguridad de uno. ¡Wow! Amigos, y si nos damos cuenta, el sector está lleno de piedras. Es solamente, esto es lo que hay dentro de un cerro, es lo que más me llama la atención. Miren para acá, pura piedra. Y lo más probable es que acá haya habido piedra caliza en algún momento, de la cual sacaron para producir el cemento. Cuando les hablo de la piedra caliza, específicamente no me refiero al cemento, sino que me refiero a la materia prima con la cual se produce el cemento. Luego de ser procesada, se transforma en cemento y es destruida en diferentes partes. Pero estamos en la base, en donde todo inicia, en donde todas las construcciones inician aquí, por lo menos en Chile. ¿Qué? Creo que este es el fin del túnel. No sé, pero... Advertencia. Pero creo que este es el fin del túnel, ¿o no? Sí, parece que sí. Jotita quedó mucho más atrás. Y wow, miren lo que hay allá arriba. Aún hay vestigios de cuando se trabajaba en aquel lugar. Ahí viene Jotita. Allá se ve el fin por donde ingresamos. Y Jotita, ¿este el fin de la cueva o del túnel? No, mira, un poquito más allá, no sé cuánto más o menos, ya comienza como una parte en donde es como un plan. Y ahí, en los costados, se pueden ver, no sé, deben ser unos 7, 8 túneles que ya comienzan a dividir este cerro por debajo. Es algo totalmente impresionante. ¡Wow! ¡Wow! ¿Verdad, amigos? ¡Uy, qué impresionante! Esto parece una cueva gigante. Parece como si estuviésemos en la cueva del Milodón, en Punta Arena. Pareciese como si estuviésemos, no sé, en una cueva de dinosaurios, algo de verdad gigantesco esto. Una de las características de este lugar es que me falta un poquito el aire. Como que ya comencé, como que, no sé, como cuando uno tiene fatiga por hambre, como que me está faltando el aire. Y se siente un olor como a sumagado acá adentro, como que es un poco húmedo. Miren, amigos, creo que las piedras de ahí se ven un poco mojadas. No sé si lo alcanzan a ver, lo alcanzan a notar. Y, ¡wow! Miren, tenemos un túnel hacia allá. Tenemos otro túnel hacia allá, con una puerta incluso. Tenemos otro túnel por allá. Y por allá tenemos muchos túneles más. Esto es realmente impresionante. Amigos, efectivamente, las piedras de acá están como totalmente húmedas. No sé si lo logran ver, pero están como color oscuro. Y, bueno, nos seguimos ingresando para acá y nos damos cuenta que para acá hay otro túnel más. Si es que en algún momento dije que esto iba a parecer un laberinto, efectivamente, es un laberinto. Miren, para allá hay muchos túneles más. Es muy fácil perderse en este lugar. Por lo tanto, resulta bastante peligroso que más personas vengan para acá. ¡Wow! Miren, de verdad, hay túneles por allá, por acá, más túneles por acá, más túneles. Es realmente impresionante. Acá hay algo que dice 27 metros hacia la izquierda. A ver, asumémonos por acá nomás porque de verdad no quiero ingresar más porque tampoco me quiero perder. Quiero volver a mi casa. Este es como un agujero pero que no tiene, no sé si, no tiene suelo. No sé, la verdad. Mejor voy a esperar a Jotita. Sí, lo vamos a esperar. No quiero asumarme solo ahí. Voy a esperar a Jotita. Bueno, aquí viene Jotita. Mira, este de verdad que me llega a dar miedo a este sector porque mira, no tiene como un fin. Incluso acá dice peligro, hay que de verdad tener cuidado. ¡Wow! Aquí es, Klaus. ¡Wow! ¿Aquí qué cosa? Aquí es donde debe estar el agua. Yo me acuerdo que la vida que era como que uno entraba y estaba... ¡Wow! ¡Qué impresionante! Mira, Klaus, y ahí mira, eso es como, no sé, como que se puede navegar por aquí, pasar por ahí, quizás después para dónde llegar. Es como un conducto sin fin. Amigos, de verdad, este lugar es realmente impresionante. Si estuvieran aquí, se siente un eco que retumba, retumba, retumba y no acaba nunca. Jamás pensé encontrarme, quizás podía haber un poco de agua, pero esto de verdad parece una mini laguna. Es realmente gigante. Ya estamos bastante adentro. Nada, de verdad que me impresiona que haya una laguna dentro del mismo cerro. Realmente impresionante. Quedo sin palabras, anonadado, con lo majestuoso que es este lugar. Pareciera como que si son las catedrales de mármol allá en la región de Aysén. ¡Wow! Impresionante. Y bueno amigos, vamos a hacer la prueba de rigor para que no crean que a lo mejor es que está manchado. El suelo simplemente. Estoy 100%, no, 99% seguro que es agua y ahora quiero confirmarlo tirando una piedra. Bueno, miren, no sé si se alcanza a ver porque de verdad, la oscuridad para allá es impresionante. Tenemos que cuidar la luz también porque si nos quedamos sin luz, de verdad que no tenemos cómo salir. Miren, acá tengo tres piedras, voy a tirar una para que vean cómo es. Guau, de verdad que impresiona hasta el sonido, como que no es una poza normal. Miren, las burbujas quedaron ahí como que ni siquiera de lo contaminado que debe estar esta agua. Me impresiona, miren, voy a tirar otra y vean las burbujas que ni siquiera quedan ahí. Miren, miren, ahí quedó y eso fue todo, la última. Guau, de verdad, hay agua que, esta agua no tiene vida, esta agua está aquí retenida quizás hace cuánto tiempo, una agua totalmente contaminada. Creo que si nos caemos acá sería todo con nuestra vida, por eso es que es bastante peligroso venir a este lugar y les recomiendo que no vengan, que no lo intenten porque es peligroso. Se quedan sin luz y quedarían atrapados aquí o viene un terremoto y sería todo. Y bueno amigos, he conversado con Jotita y creemos que la mejor opción es devolvernos. Una, porque se nos está acabando el aire. Dos, porque se nos está acabando un poco la luz. Tres, que es la más importante de todas, que no me da seguridad estar en este lugar. Miren, de verdad que miramos hacia allá y ahí se ve solamente un túnel, pero más dentro. Hacia la salida, ahí está lleno, parece un laberinto. Con que se nos olvide una entrada, vamos a ir a dar a la otra parte del cerro y no es la idea de estar perdido en este lugar. Guau, miren el nivel de contaminación que hay aquí dentro. Miren este tarro, lo impresionante que se ve. Guau, pareciera que como que si lo hubiesen pintado color naranjo, pero la verdad es que es solo contaminación. Miren, se me llegó a desarmar. Y aunque no lo crean, al lado del tarro, miren, es como que si alguien vino para acá a hacer una fogata, alguien ha hecho fuego en este lugar, alguien ha venido quizás a acampar en este lugar, aunque no lo crean, o hasta asado quizás hicieron aquí. Puede ser también. Miren, no estoy seguro, pero puede que esta sea la piedra caliza, por el color blanco que tiene. Se asemeja mucho la cal. A ver, para allá hay dos... Mira, ah, esa yo me acuerdo que la vemos, pero estaba por el otro lado, esa parte de arriba. Pero que hayan dos túneles. Pero no creo que sea la misma, porque si mira, ves esa y mira para allá. También tenemos otra. Entonces yo creo que... A lo mejor no es la misma que viste tú. Acá entra bastante grande. Mira, yo creo que... Este lugar no caminamos por aquí al principio. Pero no vamos a perder el control porque... Al parecer no caminamos mucho. Así que lo más probable es volver a donde estábamos y de ahí volver a caminar para allá. ¿Te parece? Amigos, como se pueden dar cuenta, pasó quizás lo que no tenía que pasar. Y es que nos extraviéramos un poquito, un poquito. Porque de verdad no hemos caminado tanto. Estamos cerca, quizás es para allá abajo, quizás es para allá. Pero es que de verdad que ninguno de los dos se acuerda de estos dos túneles. En ningún momento vimos dos túneles juntos tan grandes. Y nada, no quiero decirlo para no traer la mala suerte. Pero parece que estamos un poquito, pero un poquito más perdidos. Dentro del cerro Melonita. Yo creo que por allá, no sé si está el norte o el sur, no tengo idea. Aquí adentro se pierde totalmente toda la dimensión. Amigos, puede que estemos dando vueltas en círculos, pero... Es que imagínense estar en un lugar así, no es lo mismo que estar en la plaza de... De la vuelta de tu casa. Ah, volvimos, po. Ahí dice peligro, miren. Y verdad, po. Entonces si entramos y caminamos a mano derecha, si no me equivoco, desde la entrada, para poder llegar acá. Entonces teníamos que seguir recto y nosotros nos desviamos hacia arriba. Al parecer... Ah, verdad. Como que me estoy orientando. Bueno, esperemos que sea así. Sí, porque miren amigos, para que se ubiquen también ustedes, acá es donde tiramos las piedras delante. Miren, hasta este momento se mantienen las burbujas. Ya han pasado como 10 minutos. Miren, a ver, voy a tener la luz para que me entiendan. Ahí está la tercera piedra que tiré, la segunda y la primera, donde está justo la luz. Mira, mueve la luz, gotita. Ahí está. Ahí está la burbuja. Es que como les decía, amigos, eso era algo de lo que me impresionaba, que las burbujas se mantuvieron ahí. Imagínense lo contaminado que debe estar el lugar. Es que, amigos, por eso yo creo que es bastante peligroso este lugar, porque es complicado. Es complicado darte cuenta de que son diferentes hoyitos que hay. Con un hoyito que entran mal, y sería tú, te perdiste. Y son todos muy similares, o sea, es difícil orientarse. Igual quiero salir porque es penca estar con los pulmones así, como apretados, como que hay alguien encima todo el rato, como apretándote aquí el pecho. No sé si han sentido esa sensación como de abobo. Lo mismo pasa aquí, es porque falta un poco el oxígeno al ser túneles tan hondos hacia adentro. Y, como se pueden dar cuenta, es realmente un laberinto. Túnel por allí, túnel por allá, otro túnel por allá. Está lleno de túneles aquí, el cerro por dentro. Y, bueno, amigos, de verdad que es gratificante poder mirar hacia allá y ver que está la luz de la puerta. Porque imagínense, pónganse en la posición nuestra, el saber que estás perdido y que te queda muy poco tiempo de luz. Imagínense, si estamos perdidos con luz, me imagino sin luz. Ahí sí que estamos mil por ciento perdidos. Y ahora poder ver la puerta, poder ver la luz del día ya, te tranquiliza bastante. Es un lugar bastante peligroso, con bastante suspenso. Y, gracias a Dios, estamos bien, que es lo más importante. Y le doy la gracia a Jotita, que está aquí. Jotita, ¿qué te pareció esto? Me vuelve a parecer un lugar misterioso, un lugar incluso un poco aterrador en el sentido de, como lo dijiste tú y como lo vivimos, que nos perdimos un momento. Si bien no fue algo como tan grande, pero sí esa sensación de tener ahí la incertidumbre, de no saber por dónde, por cuál de todas estas cuevas que ustedes mismos pudieron ver, fue por donde nos desviamos. Así que, no, impresionante, me gustó. Ha sido un final feliz, muchas gracias Jotita. Ha sido un final feliz. Muchas gracias Jotita, quien me acompañó. Miren, allá está la luz de esperanza, la luz del final del túnel. Y nada, ahora lo único que queremos es salir luego de aquí, porque de verdad que es bastante sofocante, bastante agotador estar acá, con el polvillo, aparte, con la piedra caliza en realidad. Y, muchas gracias a todos los que llegaron hasta acá. Recuerden, no vengan a este lugar, porque puede ser peligroso si es que se pierden. Y nosotros, con toda la experiencia y con todo, aún así, casi nos perdimos, con luz incluso. Y nada, no olviden suscribirse totalmente gratis. Disculpen mi voz en este video, estaba resfriado. Y nos estamos viendo el próximo fin de semana con un video nuevo. Adiós, hijos de la Pachamama. 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 Gracias.